Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico, realmente solo resta decir que viva el fútbol. Un lugar realmente espectacular, jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancó el juego. Curicunido contra Everton. La juega bien hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. Campo, la tira larga cerca del área. Lindo centro desde lejos. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Y le pega desde ahí. Otra vez será. Situciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Castro, la saca fuerte hacia arriba. Es evidente, Claudio, que están buscando abrir el juego. Fíjate cómo tratan de desacomodar a los defensores llevándolos bien hacia las líneas. No paran de moverse, los están enloqueciendo. Sí, la idea es despejar un poco la zona del medio porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. ¡Va el cabezazo! Cabezazo, pero el error largo. ¡Casi termina en festejo! ¡Viva Cachi! Campos López. Lindo espacio encontró por ese lateral. Así trata de hacerla individual, pero se la sacan. Le pega fuerte hacia adelante. Vestol, la tira lejos de su campo. Saavedra, Cuevas, le ponen el cuerpo para moverlo. Adelanta bien el balón. Bechtol, señoras y señores, así concluye esta primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Cero a cero, esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Todo está demasiado igualado. Seguimos, cero a cero. Bechtol, la tira hacia adelante. Echeverría. Berrío. Campos. Campos. La juega hacia arriba. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. El arquero la manda lejos. Bechtol. La tira larga cerca del área. Le arranca la contra. Pelotazo largo del arquero. ¡Oh! 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 ¡Buen despegue en zona peligrosa! Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Lo han intentado por todos los medios, pero hasta ahora no han podido romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. Madrid. ¡Madrid! ¡Madrid! Se la saca de encima. Barroso revienta el balón. Por lo visto, Claudio, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea. ¿Pero no me convendría jugar a la PSAE sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa? Sí, siempre y cuando lo ejecuten a la perfección. Creo que con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse, sonar. El que no arriesga no gana, mi querido Aldo. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni siquiera con eso alcanza. ¡Lindo centro desde lejos! Avanza bien con el balón por la derecha. ¡A ver qué intenta! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. ¡Es todo por hoy amigos! Allí están los técnicos saludándose de poca.